El día de mañana será un día histórico para el distrito de Chancay. Se realizará la ceremonia de la colocación de la primera piedra del terminal de graneles sólidos, líquidos y carga rodante, que contará con la presencia del presidente de la república, Ollanta Humalatazo. ¿Qué opina la población de Chancay acerca de esta mega obra? Escuchemos. Me parece muy bien que avancen a la del puerto para que quede más hermoso. ¿Te parece que de alguna manera se va a incrementar la economía con esta mega obra? No, hasta ahorita. Esta es una zona turística que cada día está mejor, más turismo. Y mejor para nosotros porque hay más comercio. La mega obra, el mega puerto. Así es. ¿Usted cree que se va a incrementar la economía con Chancay? Claro, pues es para el pueblo. Ya estamos de acuerdo todos. ¿Qué estás de acuerdo? ¿Ya qué cosa le da que tenemos nosotros que esperamos del puerto? Nada, pilla. ¿Qué vamos a sacar del puerto? Chancay siempre ha sido puerto. Claro, toda la vida ha sido puerto. Esta mega obra. Mucho mejor va a ser fe para la gente, otra gente, mucho mejor. La cultura generación. Claro, exactamente. ¿De acuerdo? ¿No se ha costado? Claro, sí, señor. Es bueno. ¡Megapuerto! ¡Muy bien, bien! Estoy de acuerdo y todos estamos de acuerdo. ¿El progreso de Chancay? Claro, si no, no hay nada. Trabajo para todos. Excelente, es un buen proyecto que va a beneficiar a toda la provincia de Guaral. ¿Tú crees que mañana va a ser presente también el presidente de Yantumal? Claro. ¿Y crees que es un progreso para Chancay? No, definitivamente es un progreso. Claro, más que todo para la ciudadanía aquí en el distrito. Claro, inclusive para la provincia, para la provincia de Guaral, que es un pobrezo. Hay un pie de Chancay, pues. Claro, no se puede detener el avance. El avance tiene que continuar. El Perú tiene que progresar. ¿Tiene que ser un gran progreso para Chancay? Claro, pues. Que no se detenga este proyecto. No, tiene que seguir para adelante, hermano. Tiene que ver Megapuerto. Para el futuro de los demás generadores. Claro, pues. ¿Cuándo viene el presidente de Yantumal aquí, Chancay? La colocación de la primera piedra de Megapuerto. ¿Qué tal vez a usted sacarán obra? No, es una gran cosa, una gran cosa, porque va a dar trabajo al pueblo chancayano. Todo es un avance, es una cadena de avance en los pueblos. Toda industria, empresa que se ponga, es un avance a todos los pueblos. Y trabajo sobre todo, ¿no? Por supuesto, el desarrollo viene con las inversiones, ¿no? Simple y llanamente. La futura generación. Así es, para todos los que vengan después, porque ya nosotros estamos jubilados. Para ustedes los jóvenes. Me acuerdo, entonces con esto me hago. Así es, con esa y que vengan todas las que se quieran. La que con eso haya trabajo para los muchachos, para que puedan cambiar también, porque ya que hay mucha delincuencia acá en Chancay, y para ver si se les da oportunidad a ellos para que también cambien. ¿Usted está en acuerdo con esta gran obra entonces? Claro, pues, que haya trabajo, todo bien. No, está bien, bueno, eso ya sería para el futuro, ¿no? Porque para nosotros ya creo que ya estamos un mayorcito, pero ya que era para la nueva juventud que viene, pues. ¿Se va a incrementar la economía aquí en Chancay? Bueno, se incrementa la economía, el trabajo, creo que se incrementa todo. ¿De acuerdo con esta gran obra? Sí, de acuerdo. ¿El progreso de Chancay? Ya que haya trabajo, que genere trabajo para Chancay, todo es bienvenido. Esta encuesta ya se ha hecho más antes. ¿Qué dicen los chancayanos? ¿Se hace o no? Sí se hace. Pero de Chancay ya no. Pero los que han invadido, esos son los que no quieren. ¿La de Chancay van a estar en el ojo del mundo? Ah, no, lógico, pues. Pero a ellos no les conviene, dice, según dicen ellos, pues, ¿no? Mañana con la presencia del presidente. Pero si a ellos no les conviene que vayan a su pueblo de nuevo, pues. ¿De acuerdo con esto con esta mega obra? Lógico, pues. Que traiga una camioneta de piedra para que ponga bastante, pues. ¿Quiere que más trabajo para la juventud va a mejorar el pueblo? ¿Usted cree, con esta mega obra, el crecimiento económico, se lo va a aumentar aquí en Chancay? Claro. Esto va a mejorar en Chancay. Sobre todo para el futuro. ¿Te acuerdas entonces? De acuerdo. Aparte que actual también es por el castillo, por tanto, es turismo, ¿no? Entonces estaría, está buena. ¿Está de acuerdo con esta mega obra? Sí, correcto. Estoy muy contento, muy contento. Muy bien, pero porque así es un mega aporto. No hay que tener amazo por no hay trabajo para la gente que necesita trabajo en Chancay. Realmente. ¿La economía aquí en Chancay? Bueno, por supuesto, si estamos hablando de un proyecto, si es grande, supuestamente la economía aumenta, porque hay una regalía, supuestamente, de un mega aporto acá en la localidad y sería más ingresos para todo y para el pueblo chancayano. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué va a traer progreso para Chancay? ¿Tiene que tener la economía aquí en Chancay? Por supuesto, con todo lo que van a poner, los movimientos que va a haber, se incrementa la vuelta. Sí. Venga, van a servir para Chancay y es un beneficio para la entrada acá del pueblo de Chancay, del distrito de Chancay. ¿Te acuerdas con esta mega obra? ¿Con el incremento de la economía aquí? Bueno, me convenería porque había buenos ingresos para nuestro pueblo, para el distrito de Chancay. ¿Tú la generación? Claro, como se puede. ¿Con esta mega obra? Sí. Yo creo que con la obra que se hace en el puerto, más el mercado que se puede hacer en la municipalidad, yo creo que Chancay va a surgir, donde va a haber más comercio y más entrada para todos los muchos. ¿Con el pueblo con esta obra? Sí. Bueno, para mí me parece muy bien, porque va a haber bastante trabajo para todas las personas desocupadas. ¿Crees que se va a incrementar la economía aquí en Chancay? Sí, se va a incrementar, bastante. ¿Te acuerdas con esta mega obra? Sí, yo estoy de acuerdo. Bien, bien. ¿Crees que se va a incrementar la economía aquí en Chancay? Lógico, no sé ni hablar. ¿Te acuerdas con esta mega obra? Yo sí. Sí. ¿Qué sería más ambiente y a la vez también negocio y también grande? ¿Te acuerdas con la economía aquí en Chancay? Bueno, esta mega obra. Vamos a acabar. ¿Por qué vos se nota que no me querés? Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor.